Gracias por ver el video. Y ese nuevo contacto es un placer para mí. Voy a hablar, tratar del tema entonces de las FARC. En 30 minutos no es posible sino de presentar algunas cosas, siempre algunas simplificaciones y dejo para el debate la posibilidad de tener más precisiones. Bueno, cuando se habla de Colombia yo creo que para los brasileños se necesita siempre recordar algunas pocas cosas sencillas. En primer lugar, no es obvio que haya una continuidad entre la violencia de los años 50 y los fenómenos recientes. A pesar de que el núcleo fundador de las FARC venga de la anterior violencia y de que Marulanda ingresó a las guerrillas en el año 51, mucho antes de la creación de las FARC. Sin embargo, las diferencias entre la violencia de los años 50 y los fenómenos son muy grandes. Entre las diferencias está el hecho de que, como se recordó, en los años 50 fue una guerra civil entre dos partidos, dos culturas partidarias, que realmente ya no tienen impacto y no lo han tenido en los últimos años. Segundo punto, muy fácilmente hay la visión de que la ley, la existencia de guerrilla, se explica, proviene del hecho de que Colombia haya mantenido un sistema político bastante cerrado. Bueno, digo, hay que matizar mucho la afirmación que en los años, a pesar de las peleas políticas de los años 50, sí, han sido peleas extremas, pero el Frente Nacional a partir del año 58 es un sistema bastante abierto, de mucha expresión, en el cual la oposición tiene espacios, el Partido Comunista, incluso bajo la etiqueta del Partido Liberal, participa en elecciones, tiene a algunos representantes, etcétera, y no es un sistema ni de derechos que se pueda calificar de autoritario. Lo que se considera como síntoma del autoritarismo es el hecho de que la oposición política, a partir de cierta fecha, a partir de los años 70, nunca consiguió tener más del 3, 4% de los votos. Pero la cuestión es, ¿hasta qué punto eso no se explica por el hecho de que gran parte de la izquierda escogió el camino de la combinación de todas las formas de lucha y, en muchos, la guerrilla? Entonces, que realmente después de la experiencia de la violencia de los años 50, en la opinión pública, el rechazo de volver a la lucha armada era bastante fuerte, yo diría que, de cierta manera, es una experiencia que tiene algo que ver con lo que puede acontecer en estos días con el consencio de la gente con los años recientes de violencia. Lo que siempre hay que tener en cuenta cuando se piensa en Colombia es que Colombia es un país cuya historia desde el siglo XVIII hasta el día de hoy sigue siendo la historia de un país de permanente colonización, ocupación de territorios y siempre significa esa población muy importante de colonos que no tienen títulos de propiedad, con la inseguridad, con los conflictos, las peleas a veces internas que eso genera y Colombia desde el año 1950, es decir, después de la violencia, es un país en el cual nuevos territorios se fueron incorporando poco a poco al territorio, zonas muy importantes, en el medio, la zona bananera de Urabá, que es zona de mucho conflicto después, y en los últimos años las zonas amazónicas. O sea, no, es cierto que hay una continuidad en el hecho de que el núcleo inicial, el de Marulón de Vélez, una vez más que viene de Alguería desde el año 51, también proviene de una zona, el Tolima, de antigua colonización, y el hecho de que él siempre miró el país a través de esta visión de una colonización panuense. El último punto significativo es que Colombia, como dijo un historiador gringo, es un país, una nación a pesar de sí misma, es decir, que por varias razones nunca tuvo un sentido nacional fuerte, incluso por la división entre los dos partidos, y el nacionalismo nunca alcanzó a tener mucha, mucha importancia, y no hay nada nuevo en el hecho de que la política exterior colombiana haya sido orientada hacia siempre la potencia del norte, es la tradición desde 1920, después de arreglar el problema de pérdida de Panamá. Una vez dicho eso, ¿qué hay que decir de las FARC? Yo creo que se puede hacer un resumen, y con eso ya casi basta, decir, las FARC son tres cosas al mismo tiempo, viven en tres momentos simultáneos al mismo tiempo, y tienen tres repertorios de acción al mismo tiempo. Por un lado, las FARC siguen siendo la continuación de los núcleos de autodefensa, y siguen siendo una guerrilla más que todo rural. El pasado de las FARC es zonas de colonización, zonas de luchas agrarias, en las cuales el Partido Comunista tenía presencia ya en los años 30, y apoyo, y búsqueda de apoyo en el mundo más que todo rural. Lo que significa, lo voy a desarrollar en un momento, la desconfianza muy grande, siempre en relación con los políticos urbanos, los guerrilleros de origen urbano. Es impresionante como hasta ahora, en el estado mayor de las FARC, en el secretariado, en el estado mayor, más del 60% son de origen rural o de pequeños pueblos rurales. Muchos no tienen sino un nivel de educación sumamente limitado. El mono Jojoy, el jefe militar más importante en el momento, es una persona que ingresó a la guerrilla siendo analfabeta, se formó, aprendió a leer, gracias a un comandante de las FARC. Y el nivel de educación de la mayoría de los miembros del estado mayor, que el estado mayor, actúa al lado del secretariado, pero el nivel del 30%, al menos de los miembros del estado mayor, es también un nivel de educación sumamente limitado. Lo que sigue es que realmente se me han mantenido a lo largo de 40 años esa misma desconfianza que venía más que del jefe, Marulanda, hacia todas esas personas que se metieron en las guerrillas por las zonas pequeños burgueses urbanas. Y si uno considera por qué se van conformando formalmente las FARC en el año 66. No hay que pensar que es por maduración del conflicto agrario. No, es por la competencia, el hecho de que es el momento en que van apareciendo las otras guerrillas de influencia cubana, guaybarista, maoísta, y que de un momento al otro el Partido Comunista y opina que hay necesidad de transformar las autodefensas campesinas en guerrillas. Pero el problema es de competencia y las relaciones en ese momento entre las FARC en ese momento, en ese momento, y las otras guerrillas son relaciones sumamente difíciles, conflictivas. Sí. Cuando las FARC, a través del Partido Comunista, tratan de hacer presencia en la tricontinental en el año 67, hay chifladas y hay un desprecio tremendo que los recibe. En segundo lugar, el primer tema es que siempre se ha mantenido ese aspecto de visión campesinista, y yo hablo más que todo de un etos campesinista, siendo que el mundo de los colonos ha cambiado muchísimo, no es el mismo ahora que hace 40 años. Segundo punto, durante 20 años es una guerrilla, una de las pocas guerrillas en el mundo, que no tuvo que meterse en debates, problemas políticos, porque era una guerrilla subordinada al Partido Comunista. ¿Qué era el Partido Comunista colombiano? Un partido muy limitado, que a veces participa una vez más en las elecciones bajo la ética liberal, muy reformista, muy burocratizado, muy ortodoxo, recibiendo sus consignas de la Unión Soviética, que como cualquier partido marxista ortodoxo, es pensar, y varias veces el secretario general del partido lo dijo, la guerrilla sirve, está bien, pero no tiene que pensar que la guerrilla por sí solo va a hacer la revolución en este país. Lo importante es la maduración de la clase obrera. Pero así durante 20 años, mientras las otras guerrillas tenían divisiones ideológicas internas, peleas, a veces se mataban entre sí, los miembros, etc. Las FARC mantuvieron su cohesión, nunca tuvieron el menor debate político, y tuvieron siempre esa actitud complaciente en relación con el Partido Comunista. Eso se acabó a finales de los años 80. Se acabó por dos razones. Se acabó, primero, porque en los años 85 fue el momento en que el Partido Comunista y las FARC intentaron conformar un nuevo partido, la Unión Patriótica. Y la suerte de ese partido fue trágica. Hubo un proceso de exterminación sistemática del conjunto. Es decir, hubo tres mil asesinatos, se supone, de todos los cuadros sindicales. En ese momento, la Unión Patriótica alcanzó a tener a nueve miembros en el Congreso, varios senadores y representantes, todos asesinados. Los líderes campesinos de la Unión Patriótica, todos asesinados. Es decir, se desploma, no solo la Unión Patriótica, sino el Partido Comunista. Ahora, una vez dicho eso, hay que mirar un poco más lejos. Porque el asesinato fue una campaña organizada de parte de todos los que se asustaron. Se asustaron por el crecimiento posible de esa nueva formación política, pero también que se asustaron por la fuerza que ya había cogido la guerrilla. Y, de cierta manera, la misma Unión Patriótica, al mismo tiempo, fue una formación bastante instrumentalizada por las FARC. Es decir, en el mismo tiempo, el Partido Comunista no dejó de mantener la línea, una combinación de todas estas formas de lucha. Las FARC siguieron expandiéndose al punto de llegar a esa presencia en más de la mitad del territorio nacional. y eso hacía que realmente las dudas pueden existir sobre hasta qué punto la Unión Patriótica no era más que un instrumento para las FARC para llegar a conseguir más poder político. Lo nuevo en ese momento era precisamente que las FARC se habían fortalecido, dado que con los recursos que ella sacaba de la economía del tráfico de drogas y después de los cultivos de coca, ella era una guerrilla poderosa económicamente y que así ya no, en primer lugar, su autonomía en relación con el Partido iba creciendo a medida en que manejaba recursos que el Partido no tenía y, por todo, a medida que tenía menos necesidad de buscar el apoyo de la gente, sus recursos económicos le permitían desarrollar estrategias militares que ya no dependían de la capacidad de convicción que tenía sobre la gente. Y lo último, precisamente, el tercer repertorio, digo, primero, lo que viene de las autodefensas campesinas y de esta visión campesina, lo que viene, por otro lado, del hecho de durante 20 años haber dejado de lado los debates, los problemas de orientación política, etc. Y, por último, el hecho de que la inserción que se hace en el mundo internacional por medios de narcotráfico, es decir, esa guerrilla que en cuanto guerrilla campesina era una guerrilla local, que en cuanto guerrilla después con su capacidad militar se vuelve una guerrilla nacional. A través del narcotráfico ya alcanza a tener una importancia internacional y participar del mundo de la globalización. Estas tres dimensiones eran muy difíciles de mantenerlas y quien simboliza la combinación de estas tres dimensiones era una persona, Marulanda Vélez. El campesino que siempre siguió jugando el papel del campesino, era una persona muy capaz, pero, como usted se recuerda, cada vez que hablaba, hacía más el campesino que lo que era. Y también fue a partir del año 90 quien mandó la ofensiva militar de las FARC y como jefe militar tenía realmente un mundo total sobre el conjunto de las organizaciones de las FARC y quien permitía también la combinación con la economía del narcotráfico, eso era él. Ahora, si se retoma la primera dimensión, la relación con el mundo rural, es obvio que el mundo rural ha cambiado mucho. Ahora, en el momento en que los narcocultivos empiezan a exponderse, eso permite todavía fortalecer los apoyos de las FARC, ya que las FARC tienen el papel de protectores que se imponen en cultivos ilegales. protectores en relación frente a la fuerza pública, protectores para negociar los precios con los narcotraficantes. Es el momento también, al contrario de lo que dice Paul Collier, no es solo el problema de recursos económicos, significa el poder social que consiguen en ese momento las FARC por medio de su papel de protección. Diferente es el momento en que ya las FARC dejan de tener el monopolio de la protección, porque llegan los paramilitares poco a poco a partir del año, más que todo en 1997, y entonces en todas las zonas la competencia entre los dos protectores hacen que la inseguridad y el terror se imponen. De todas maneras, con mayor razón, las relaciones que hacían que las FARC durante muchos años en algunas zonas de colonización era como una forma de sociabilidad. Había personas que el abuelo había sido ya combatiente de la guerrilla liberal, el hijo, etc. Eso ya se termina porque una vez que el conflicto militar se pone como prioridad, realmente se vuelve muy diferente la decisión que tienen que tomar las familias de mandar a sus hijos a hacer parte o no de la guerrilla. Como bien ustedes saben, la ofensiva militar que alcanzan a hacer las FARC a partir del año 93, cuando tienen la última importante conferencia y deciden confirmar la decisión de tomarse el poder y de organizarse para la toma militar, esa ofensiva militar tuvo éxitos increíbles. No solo se llegó al momento en que las derrotas de las unidades de élite militares, la toma de guarniciones, el momento en que 600 militares secuestrados, etc. Y el momento más que todo en el cual ciudades como Bogotá y Medellín estaban cercadas. Y fue el momento en el cual muchos desde el gobierno de Andrés Pazán, hacia muchos jefes militares consideraron que no había que abrir un proceso de negociación. Se me olvidó decir que en el momento en que los militares tomaron esa decisión es que el ejército colombiano había demostrado hasta más o menos el año 96, 97, su debilidad, su incapacidad, su falta de preparación, su pobre tenía un armamento sumamente atrasado, no tenía sino menos de 30 helicópteros que funcionaban. Era un ejército totalmente burocratizado en el cual quien quería subir en el escalafón militar no tenía que tener muertos en sus unidades. Era la nota, la manera como se calificaba, dependía del número de muertos que uno tenía en sus unidades. ¿Por qué las FARC pierden tanto en el momento de negociación de Pazerana? Lo pierden porque es el momento de la ofensiva paramilitar y de la moderación de las Fuerzas Armadas. El Plan Colombia tiene un papel importante en la moderación de las Fuerzas Armadas, pero yo insisto sobre el hecho de que quien lleva a cabo la ofensiva contra la guerrilla son los grupos sueltos de paramilitares. Los paramilitares no tienen que pensarse como un ejército, son grupos relacionados con los narcotraficantes, y el hecho de que no tengan una organización centralizada es mucho más eficiente en un país como Colombia que la organización bastante centralizada que tenían las FARC en esa época. Así que en dos o tres años, manejando masacres contra la población civil, manejando el terror, los paramilitares llegan a modificar la situación. Ahora, lo otro es que realmente las FARC demuestran durante el proceso de paz de Pazerana su incapacidad, su grado de impreparación política increíble. Lo que se llama la escena vacía, cuando se abren las negociaciones y que Marlon no aparece la silla vacía. No es sino el símbolo de la incapacidad de las FARC en ese momento de hacer propuestas, de tratar de tener apoyo, ganar apoyo en la opinión, de hacer gestos que le ganen cierta simpatía y de hacer propuestas concretas. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que se puede negociar? En tres años y medio, no lo hicieron. Eso tiene que ver con el hecho de que se acostumbraron durante años a la ausencia de cualquier debate político y a la ausencia de cualquier propuesta ideológica. Hicieron dos, tres programas concretos que siempre, lo mismo de siempre, Reforma Agraria, pero así que son propuestas muy concretas, pero sin poner eso dentro de una visión política, ideológica que les hubiera ganado la simpatía, la atención de afuera. Es la única guerrilla en el mundo que en ese momento tenía 18.000 combatientes, que estaba al punto, se suponía, de amenazar el poder o tomarse el poder y que en el mundo exterior no tenía simpatizantes. En Europa, ¿quién no? El sendero luminoso había tenido, pero no se conocía. Son textos teóricos, no se habían inventado. Y el único intelectual de secretaria o el supuesto intelectual, Alfonso Cano, egresado de la Universidad Nacional, nunca ha publicado ningún texto así que pretende hacer, como Guzmán en Perú o como cualquier jefe guerrillero un poco que quiere definir una visión un poco mítica de las propuestas. O sea, realmente la derrota fue más política que otra cosa. Termino. No voy a hablar ahora de la política de Uribe. Voy a terminar solamente en qué quedan las partes. Están muy debilitadas, como se ha comprobado, por el hecho de que no solamente las operaciones espectaculares de liberación de secuestrados, sino porque de 19.000 no quedan sino 8.000, sino que había un montón de deserciones o de personas, de combatientes que dejaron las armas, que varios se pasaron del lado paramilitar, etc. En segundo lugar, las mezclas, las interferencias entre grupos ilegales se han vuelto todavía más fuertes que antes. Es decir, el hecho de que no faltan las regiones en las cuales los frentes de las FARC colaboran con las redes narcotraficantes de manera abierta, colaboran con uno o otro grupo de narcotraficantes contra el ELN. Es decir, hay una pelea muy fuerte entre el ELN. Se supone que había más de 800 o 1.000 muertos en las peleas recientes entre ELN y FARC. Hay colaboración en muchos casos de frente del ELN y de frente de las FARC con los nuevos grupos paramilitares. Es decir, es un mundo que escapa poco a poco del control de lo que podía quedar de una visión jerarquizada y siempre con ideas de una visión política, ¿no? El último intento de volver a una estrategia política fue el momento en que las FARC intentaron instrumentalizar el problema de los secuestrados con Chávez y etc. La cosa fracasó debido a que Chávez quedó por fuera del sistema de negociación sobre los secuestrados del hecho de que hubo la liberación de muchos secuestrados y que de un momento al otro, además de la opinión Colombia, que hasta hace poco no había prestado tanta atención al problema político de los secuestros, descubrió que eso era una cosa, un crimen terrible. Y la popularidad de Uribe tiene mucho que ver con el hecho de que durante el proceso de paz fue el momento en que las FARC multiplicaron los secuestros dos mil al año o más. Y entonces que ahora realmente una parte de la popularidad de Uribe viene del hecho de que al menos se han terminado los secuestros y de esa manera también han bajado homicidios. No son 30 minutos, no voy a hablar más porque es cierto que también Uribe, el conflicto no está terminado, las FARC no están aniquiladas, los problemas, los problemas, los abusos en el tiempo de Uribe son múltiples, los problemas que el gobierno de Santos va a tener que resolver son problemas que tocan la manera como mantener el control sobre los militares, cómo restaurar el funcionamiento de la justicia, qué hacer ahora con los problemas de justicia y paz, es decir, siendo que el resultado con los paramilitares es un resultado discutible y siendo que en el caso de que negociación con las guerrillas o antes mismo de una negociación, hay que ver cuál puede ser el tratamiento a los guerrilleros, siendo que las FARC también están bajo investigación de crímenes de guerra y crímenes de lesión humanidad, por supuesto. Es una situación muy complicada. Gracias. Aplausos